¿Tú puedes decidir qué música sale o decide la disquera? No, la gente sabe que con planes es algo complicado. La gente sabe que con planes es algo complicado. Después de subirte el Concierto Tiger, tú hiciste tus declaraciones, pero después por Instagram, en un live, dijiste que tú apoyabas a Ruler y no sé qué. Y el Tiger te dejó de seguir. ¿Qué pasa ahí? Antes de subirme a David me le digo, Ceres, yo soy amigo de Ruler. O sea, la gente sabe que hoy de Ruler somos amigos. Yo no he vivido con esta idea nada, o sea, somos artistas y nos conocemos, pero la amistad, lo que es la amistad es la amistad mía. Ruler, me dejó de seguir porque quiso. Porque lo que yo dije, él no sabía. Quería hablar de la situación que tú tuviste con otro artista de género, se llama Jerry Ladondera. Que también había mucha gente en la calle, metida en el medio de esa polémica, ¿sabes? La calle es la calle, yo soy la calle. Porque yo me considero la calle, yo le digo a la gente. A mí me gusta ser la calle, a mí me gusta quien yo soy. Hola, mi gente, bienvenido a Chunguito Podcast. Estamos aquí en el estudio de nuevo, el día de entrevista de hoy. Tengo un invitado, bien cae, bastante cae, de los nuevos artistas del reparto que están saliendo. Y es un placer tenerlo aquí en el podcast y ustedes conozcan un poco más de él. Quiero que Rocío con un fuerte aplauso, mi gente, está ahí con nosotros en el estudio. ¡Were! Seguro, seguro, seguro. Digo, a los bros, ¿qué dolas? Todo lo más malo. ¿Cómo te sientes? Estás activo, trabajando, arriba de la pelea. Trabajando, ¿verdad? Tuviste un concierto a él y yo había hablado con gente y me había dicho, coño, pues eres, no sé qué, tú sabes que no sabes adelantar. Y yo digo, padre, que sí sabes adelantar. No, sí, sí, sí. Está aquí, está reído. Hay que ser puntual, hay que ser puntual. ¿Estás cambiado de mentalidad? Sí, estamos volviendo de profesional. ¿Cómo estás? Entonces, ¿cómo te sientes con todo lo que está sucediendo con tu carrera? Mi hermano, un poco, tú sabes, no es sorpresivo, sino, ¿cómo deciste? Todo al mismo tiempo, como que tengo todo, tú sabes, como que estoy agotado porque hay que estar acostumbrado, hay que acostumbrarse, ¿sabes? Y ahora entonces que esté empezando el trabajo, ¿verdad? Bueno, como tú dijiste, concierto a él, entrevistas, videos, es una locura. Ese ritmo nuevo todavía no lo has cogido, ¿no? Bueno, aquí estoy casi conmigo. Oye, ¿cuánto tiempo tú llevas ya de carrera? Llevo exactamente seis años. ¿Seis años de carrera? Seis años ya, desde los 18 o 44 ahora. Y desde los 18 fue empezar. Ya había un buen tiempecito. Ya había un buen tiempecito. ¿Ahora es que se te está dando como... Poco a poco, todavía falta, que la gente piense que es fácil, ¿eh? Mira, bro, te quería tener aquí para que la gente conociera un poco más de ti como artista, saber de todos los procesos que tú has pasado durante esos seis años de carrera. Primero de todo, te quiero preguntar, ¿cómo comenzaste tú con la música? ¿Cómo comenzó todo? Hacer eso bien es el chamaco, ¿sabes? Yo el chamaco siempre, yo nací con eso, ¿sabes? De que músico, músico. Yo estudié con el chamaco, el 10 de domingo. Sí, el chamaco. El chamaco tampoco tenía posibilidad, el tiempo era difícil, ¿sabes? Porque no había posibilidad en el tiempo para grabar un tema. Tenías que tener un estudio, había un estudio de mí. Y nosotros estudiamos juntos, entonces yo de la escuela componía. Y ya me tocaba rumba, y un banda, y ya. Y un día el chamaco se va de la escuela, pero yo no tenía, tú sabes, como que el estudio salto para eso, ¿sabes? Y dejé la música. Ya componía, pero nunca había grabado. Y empecé a trabajar en una pidecosa, a trabajar en un visitachi, panadería, carpintería. Tres días, trabajaba tres días en cagos. Y un día ahí. ¿Por qué tres días en cagos? Porque, chusco, parece que no había nacido para sudar tanto, tú mentiras. Y entonces, hermano, yo te hice a ti que, ya, un día, digo, hacer que va. Esto no me está dando lo que yo quiero, ¿sabes? Porque lo que yo quiero es llegar al nivel de que la gente sepa quién soy yo, de esas cosas. Voy a trabajar musicalmente, a dar cola. Y un día pago a un estudio, con 18 años, ya, pago a un estudio con Cinco Fula. En aquel tiempo, buscaba Cinco Seucé, buscaba Cinco Seucé en aquel tiempo, era una bandera. Y era el primer tema. Y el primer tema, o sea, la gente se pone a honchar. Y todo eso, oye, güey, ¿es? No sé, pero, ¿está bueno? Claro, pero una mierda. Está bueno, no una mierda. Y un amigo mío me iba a hacer, pero tú la echas, para hacer el primer tema, está bien. Y ya, seguí ahí, poco a poco ahí, hasta que fui, tú sabes, tocando puertas de estudio, tu puertas de guía, puertas... Poco a poco. Mira, de todos esos trabajos que tú hiciste, quiero preguntarte por eso primero. Cuéntame un poco de esa experiencia trabajando en cada una de esas cosas. Es una bandera, bueno, trabajé en una pintería donde siempre estaba fagado con el jefe, porque llegaba tarde, llegaba tarde. Entonces salía y fui a un cigarro y me metía media hora. Entonces, en esa pintería había que haber una clase de hija, mi hermano. Había dos cabros, los dedos, una bandera. Yo duré ahí, yo creo que ocho o nueve días. Nueve días creo que duré. Y cobré como quince dólares. Me estuve celebrando una semana. Estuve celebrando una semana y era fagado por el jefe, porque el jefe decía, güey, no sé, porque tú nomás vienes a almorzar, le fumaste cigarro. Bueno, hasta un día llegué, yo no nací para esto. No, 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 después visitarse tremenda bandera para alquiler de visitarse. Eso te rompía, no eso te rompía visitarse. ¿Cómo que no? Ah, me puedo decir una vez, venía yo por la victoria. Mira esto. ¿Tenía vos mesonas? No, mira esto. De hecho, hermano, yo estaba hablando porque el visitarse escondido de la pura y todo eso. Nadie en mi familia sabía que me dejaba visitarse. Digo, mi hermano, yo venía por la victoria. Con una carrera, me dio una vida de mi mamá. Yo, güey, ay, pero qué lindo trabajando, chico. Digo, sí, marito, tú sabes, ya, no sé qué. Se lo dijeron a mi, mamá, mi hermano. Yo lo que me busqué hace. Mi mamá no quería trabajar hace. Pues no querías trabajar. No, mi mamá no. La pura siempre, tú sabes. Estuvo ahí conmigo, ¿sabes? Dándome lo poco que tenía, pero ahí. O sea, entonces ya estaba grande y la gente iba a mi casi y decían, oye, pero despierta San Gandón ese. Son las cinco de la tarde. Nada más se lo come todo, se lo fumó todo. Y ella me decía, no, 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 no. Déjenlo, déjenlo. Quiere estar en su música, chico. Ella decía, yo prefiero que esté en su música. Antes que esté por la calle, por ahí. Mi mamá ni nadie creía hacer. No, mi mamá, en el momento. Entonces, Dios. Cuando tú ves que empiezas a caminar tus temas a nivel de barrio, ya, pues, o sea, no tan pegado como ahora, pero a nivel de barrio. Todavía no, no, no me había dado cuenta, tú sabes, de artísticamente. Yo los veía porque, ¿sabes? Mis primeros temas eran de guaperitos, eso. Sí. ¿Entiendes? Entonces era, se me agarra, que no sé tu piqueta, de al lado. Ya andaba aquí en el barrio, con el cuello para arriba. Tú sabes, entonces lo veía como que algo normal. Los paisanos me veían y me decían, ¿cómo lo vas a hacer? ¿Tienes este tema? Pues, yo decía, sí, sí, yo pongo Fallon, Tejerito y todo eso. Pero no lo veía, tú sabes. No lo veía como un tema, tú sabes, de que, coño, sos artista. A mí me costó mucho trabajo también. Tú sabes, dame cuenta de que era artista y todo eso. Cae en mente que tú eras artista, que trabajabas para el público. Hoy en día, ¿tú vas a cambiar ese concepto de los temas que tú hacías antes, que eran más de gaje, más de guapería, como tú decías? ¿Vas a cambiar ese concepto? De hecho, estamos evolucionándola un poquitico, porque tú sabes, el público tiene que entender que, tú sabes, uno va avanzando, entonces las mentalidades van cambiando y uno no puede pensar cae todo el tiempo. ¿Entiendes? La gaje es la gaje, yo soy la gaje, porque yo me considero la gaje, yo le digo a la gente que a mí me gusta ser la gaje, a mí me gusta quien yo soy. Pero musicalmente, no puedo llevar la gaje a la música así al 100%, ¿sabes? Porque hay lugares donde ya no te permite la gaje. ¿Sabes? Entonces, uno tiene que lidiar, saber lidiar con todas esas cosas. Son muchas cosas al mismo tiempo que son difíciles de lidiar. Entiendo. Ya, tú hace poco firmaste con Roberto Ferrante en Planet Record. Es una firma como no artista en Planet Record. Te quería preguntar primero, ¿qué firmaste? O sea, ¿como artista o ellos se van a hacer solo la distribución musical? La distribución, firmé una distribución. La distribución musical. Pero tú, antes de firmar con Planet, estabas firmado con Touch Money. Sí, era compañía de Touch Money. Lázaro de Lerifo era mi mano delante. ¿Cómo se da esa firma primero? Esa firma fue dado a un tema que se llama Amigos. Es decir, dice Amigos de Desajustes. Y Lázaro le descargaste demasiado. Y un día, un amigo mío me dice, ¿sabes, Lázaro de Lerifo? Un chamaco viene de Yuma. ¿Quiere hablar contigo? Y yo, ya, me pongo a hablar con Lázaro. ¿Y quién te dice a ti que Lázaro de Lerifo? Yo soy muy fanático de ti. A mí ese tema me gusta mucho porque él se lo dijo a su mejor amigo. Y me dice, vamos firmar. Y ya cuando me empieza a explicar, a mí me guardaba, ¿sabes? Y era un avance. ¿Cuál fue la firma que hicieron? Yo sí, hicimos una firma. Nosotros firmamos, pero la firma estaba pues 10 años. La firma, una firma, bueno. ¿10 años? ¿Y qué ha cambiado de qué? De porcentaje y cosas. Cosa que tú sabes que se da en el business. Ahí fue donde yo, pues, como deciste. Aprendí, empecé a aprender. Poco a poco. ¿Por qué? Porque no fue buena esa firma. Sí, sí, claro, claro. No, y mucha ayuda, Lázaro sí me dio mucha ayuda a mí y todo el tiempo. Lázaro, por mí, fue oro. Fue mi primer... A ver, mi segundo manager, pues, los primeros fueron... Fueron cuando estaba en la calle normal. Pero mi primer manager oficial así fue Lázaro. Y le hizo por mí. ¿Cómo saliste de ese contrato de Doge Money? ¿Tenías 10 años? Porque de Lázaro nos vimos amigos, ¿sabes? A pesar de todo, de trabajo, nos vimos más amigos que de trabajo, ¿sabes? Y entonces Lázaro llegó a un momento en la carrera donde a lo mejor yo estaba un poco desconcentrado o a lo mejor le estaba un poco de salidiano porque tenía, tú sabes, dos, tres cosas más que hacer, ¿me entiendes? Y decidió por mí mismo bien, ¿me entiendes? Dejame ir, ¿me entiendes? Y ya entonces hago, agarramos con los otros managers míos y ya cambiamos uno firmo para el otro. Te libero. Ok. ¿Firmaste con plan entonces de distribución? Firmé con plan. Ok. ¿Quién eres tu equipo de trabajo entonces ahora? Bueno, mi equipo de trabajo son mis managers, papás son de manager, Isago Gardner, que son buenos managers, sencillos, productor, ¿sabes? Yo tengo mi familia bien armada, tengo mi familia creada y aparte tengo plan que también es una familia. Ok. ¿Cuántos videoclips puedes sacar mensualmente? ¿Cuánta música te permitió el contrato? Tengo un AP por mes. ¿Un AP por mes? Por ahora, por ahora. Es decir, ahora va a salir el primero, son cuatro canciones, después el segundo. Según el acertamiento que estás teniendo, vamos avanzando. Tú sabes que esto es poco a poco, esto es de vaso a vaso. ¿Tú puedes decidir qué música sale o decide la disquera? No, eso es, tú sabes, la gente sabe que con plan es algo complicado. La gente sabe que con plan es algo complicado. No es verdad, sino porque Roberto es un tipo que es exigente, ¿sabes? Y a veces nosotros hacemos trabajo que, tú sabes, vamos a grabar a lugares, o grabamos canciones que nosotros pensamos que son éxitos, pero Roberto como compañía, como cosa, sabe un poco más, ¿sabes? Porque yo lo catalogo como que él sabe lo que está haciendo. Entonces, él es el siguiente. ¿Tú confías completamente en la decisión de Roberto? Completamente. Bueno, eso es lo principal para poder tenerlo. Claro, si no, no hubiese firmado. Si no, no hubiese firmado, créeme, porque, tú sabes, no voy a firmar con alguien que no me haga gran confianza, porque, como deciste, todo lo que está pasando ahora ha sido mi sacrificio. ¿Me entiendes? Y yo lo voy a ver del sacrificio. Claro. ¿Por cuánto tiempo se firmó y por cuánto se firmó? Bueno, se firmó por dos años. Lo demás, creo que es reserva, güey. Fue más religiosa, ¿tú me entiendes? No se puede decir. No, no, esas cosas no se dicen, esas cosas. Obvio que tiene un carro ahora. Sí, me compré mi garrito, Ceres, hermano, me compré mi garrito ahí, boca a boca, sacrificándome, pues, ¿sabes?, guardando y echando para el baúl. Y ya, hasta que se dio. Eso es bueno. Mira, tú tenías un tema, yo vi hace tiempo, tú tenías un tema con Wampi, te voy a ir hablando con Wampi, el tema, ¿por qué ese tema nunca ha salido? Porque Wampi se fue. Entonces, nosotros teníamos guardado donde abrimos ustedes. No, mi consuelto se llamaba, se llamaba Palomar, si no ven conmigo. Ha sido súper, ¿sabes? Entonces, lo que faltó fue falta de organización, tanto mía como que del grupo, ¿sabes? Como que sucedieron cosas en ese momento. A Wampi en el momento que sucedió, que se fue, ¿sabes? Como que esa organización, que no tuvo él ni tuvo yo, es algo que fue casualmente, ¿sabes? No pudo salir el tema, pero a Wampi le gusta mucho el tema. Durísimo, es de Dembow, durísimo. Dembow, Dembow. ¿Tú eres versátil en varios ritmos? Me guardan hacer varias cosas, sí, a mí me guardan. Yo mientras más cosas puedo dar, ¿mejor? Bueno, yo tengo 100 canciones guardadas. ¿100 canciones guardadas? Ahí está antes. Yo puedo meterme cuatro meses ahora mismo, descansando en mi casa sin nada, sin grabar y sin hacer nada. Ahí 100 canciones. ¿Cuánto tú puedes grabar en un día en el estudio? Dos canciones, tres, seguro. Porque mi voz ronca, entonces me fundo, ¿sabes? Dos, a veces tres, seguro. Es decir, según con la vibra, vamos a levantar. Pero ya con dos por la segunda, ya los amigos míos están, tengo hambre. Estás jipelito por allá, me van la mochando. Entonces ya uno se funda, ¿sabes? Te cruza en el cable. Entiendo, entiendo. Mira, hace poco estuviste en el inicio del verano. Fue tu primera vela en el inicio del verano. Háblame un poco de esa experiencia. No, eso fue un sueño. Primero de todo, eso fue un sueño, ¿sabes? Muchos años, llegué muchos años mirando desde mi casa, ¿sabes? Diciendo, coño. ¿Tú nunca habías ido a un inicio ni de público? No, a ver, mira, tú voy a hablar de real. Yo puedo confesar con las cámaras. Yo no había ido, tú sabes, aún no estoy incluido ni nada de eso. ¿Me entiendes? Eso era lo primero. No me había comido toda la comida esa, ¿me entiendes? No por nada. Tú sabes, no había ido nunca, tú incluido. Y yo leí a la jeva, que voy a coger tremenda nota. Entonces me había metido muchos años. Esto fue lo primero, ¿sabes? Leí a la jeva. Llegando, que fue cogida, fenomenal la mundial cogí. Pero bueno, yo llegaba muchos años mirando y decía, hacer el día que usted en el inicio. No, hacer es locura, porque tú sabes, uno canta y tiene prospectos. Pero es ver, es estar, ¿sabes? De diez pasos atrás. Y ver a los artistas ahí, tú sabes, ver el video del inicio. Meñón, fulano. Mira, me encanta y tú así. Chacho, cuando ya me dijeron, estaba invitado al inicio, dije, ¿qué va? Yo tengo que, no sé, yo tengo que lucirme aquí de alguna manera. Me pongo una peluca. Algo tiene que pasar aquí, pero yo tengo que demostrar que estuve en el inicio. Tú sabes. Y cuando ahí, mi hermano, que vi la vibra, la atención del público. Acero, te voy a dar real. Ahí yo me di cuenta, ¿sabes? Un poquito más de quién era yo. De que yo dije, wow. Esto no es lo que yo, tú sabes, lo que yo veo a diario. Porque tú y ella, o es ese público, que es otro público, verdaderamente. Porque nosotros aquí estamos acostumbrados a estar en 10.000 lados. Pero cuando vi al inicio, tengo una gente que son. Una playa y una gente. O sea, eres una locura. Y entonces debo ver la reacción del público cuando entro el primer día. Yo canté los tres días. Pero el primer día cuando entro y oí la reacción, yo dije, ¿qué es esto? No, estoy pegado. Ya, me estoy escuchando. Dije, sí. Pero tú cantaste los tres días porque fuiste como de... Yo canté el primer día me tocaba y... El segundo día me subió a Rolay y digo... O sea, y el tercer día me subió hasta ahí y decía, tú puedes imaginar esto como me puso en los tres días. Tú puedes imaginar. Recuerda un poco de... Me dijiste que era la primera vez que habías ido, aún todo incluido. Hablo un poco de esa experiencia. No, es rico. No, todo rico. Todo rico. El café ahí por la borda ahí. Casi comí un día para ahí. Me tomaba el café. Yo me pago todo el líquido. A mí no me gusta tomar ni nada. No, mi hermano, el café es la comida. Qué rico. El helado es la comida. Me encanta. No, me encanta. No, estoy a leer la jefa que yo todos los meses. ¿Subiste de peso? Sí, yo me vi contito. Yo me vi contito. Oye, a la camarera me conocía. Me decía, coño, ¿verdad? Encantaste. Así, marina, ya. Tú cuando me veas, salúdame. No, mi hermano, qué rico hacer. Mira, estuviste los tres días con el registro ahora. Subiste el primer día de tocar a cantar. Después te subiste con Jarruel y Titico. Y después con el Tiger. Y después de subirte el concepto del Tiger, tú hiciste tus declaraciones. Pero después por Instagram, en un live, dijiste que tú podías bajar Jarruel y no sé qué. Y el Tiger te dejó de seguir. ¿Qué pasó ahí? Bueno, no sé. No sé si te vas a ver cómo hiciste. No sé. Me dejó de seguir. A lo mejor fue un dedo que te dio mal. Yo no sé. O sea, eso no fue. No hablaba con él después de eso. No, créeme. A ver, a lo mejor fue un dedo que yo malo. A lo mejor no fue un dedo que yo malo. A lo mejor él lo hizo porque, ¿sabes? Porque se molestó por la declaración que yo hice. Pero declaración la cual él tenía consciente, ¿sabes? Antes de yo declarar, antes de yo subirme la tarima, yo dije, la verdad, más abajo de la tarima, ¿sabes? En un video que hay por ahí se ve que en la tarima le estoy diciendo a él como te dije abajo. Porque hoy al lado me la abajo. Y le dije, tanque, lo que quiero es que esto cambie porque al final estos somos artistas, ¿sabes? Y se ve como que se ve feo. Y yo lo veo más feo porque así te la caes. ¿Sabes? Yo sé lo que se ve de todo eso, ¿sabes? Entonces le dije, tanque, antes de subirme la tarima, le dije, seré, yo soy amigo de Arrules. O sea, la gente sabe que yo y Arrules somos amigos. Y mi respeto como artistas, pero yo deseo que las cosas cambien. ¿Sabes? Deseo que las cosas cambien. Después cuando me subí en la tarima lo volví a explicar. Pero cuando yo me levanto el lunes, el martes. A ver, el lunes, el lunes vine resacado. El lunes no tendría redes sociales. El martes. Cuando me levanté, hermano, había muchos chismes con eso. Coño, pero si hubieras amigos de Arrules, ¿por qué subió en el taller? Porque yo me, yo aclaro, de que yo me subí musicalmente, ¿sabes? Porque musicalmente necesitaba subirme. ¿Sabes? Musicalmente el público me estaba pidiendo. Como artista siempre estuvo el respeto. O sea, y se subiste a un escenario al lado de un artista como el taller. Porque una cosa no es algo con la otra. Son amigos de Arrules, pero el taller es un artista primero. ¿Sabes? Entonces, era una cosa que tocaba. Pero amistad, yo siempre dije que el amigo mío era Arrules. O sea, el taller yo no puedo decir que es amigo mío porque yo no he vivido con el taller nada. ¿Sabes? Somos artistas y nos conocemos. Pero amistad, lo que es amistad, es amistad de Arrules. Que es con el que vengo de chamaco, con el que he vivido dos años. Está ahí el adjuntivo que a lo mejor, nada, estamos hablando hoy y aquí a tres meses somos los mejores amigos del mundo. Pero aquí a tres meses sigo siendo amigo de Arrules. O sea, de aquí a seis meses voy a seguir siendo amigo de Arrules porque nosotros somos amigos. Mejor seguir porque quiso. Porque lo que yo dije, él lo sabía. Eso lo había explicado. Eso fue un dedo que a él se le fue. Eso fue un dedo que a él se le fue. Eso fue un dedo que a él se le fue. ¿Cómo tú, tú que eres un artista ahora joven que estás empezando, estás entrando a este mercado de la música, ¿cómo tú ves esas situaciones que suceden en el género? Bueno, bueno, eso lo sabe Cuba, que yo lo veo mal, yo lo veo mal por el simple hecho de que nosotros estamos para ayudar, no sé, tú miras el género por ahí, va en todo el mundo y el mundo entero es unido. O sea, el que canta un género con otro, Marantoni con Babuni, no sé, nosotros somos cubanos, entonces nosotros deberíamos estar unidos. Yo lo veo mal. O sea, pasa, pues son cosas que pasan porque tienen que pasar, pero está mal. Porque hacer, nos unimos todos es una locura. Ahora mismo se une el reggaetón completo y es una locura. O sea, el nuevo con el viejo. Entonces, se ve feo porque el público, la gente lo que está en el chisme, la gente lo que está en el chisme, porque yo me paraba en el lugar, ya han venido gente, oye, ¿tuviste detalle? Fue abajo en el red. No sé, Nacho. Porque no me gusta hablar de eso, no me cuadra, porque la gente lo que está en el chisme, para hablar de quién se dio, eso no es para eso, nosotros somos artistas. La gente tiene que hablar de que, viste el tema, aquí se fueron con Vengano, fulano ha hecho mejor que Vengano, ¿tú me entiendes? Entonces se ve... Ese va a tener el progreso. Ah, no, serio, porque somos artistas. Si fuéramos a la calle, yo te digo, está bien. Pero ya no somos a la calle, somos artistas. Yo lo veo a fuego. Entiendo. Ahora me estás diciendo de unión de género, de que el viejo con el nuevo, de esta entrevista sales para un videoclip del Remy, del tema que ahora mismo... El Remy es lindo, el Remy es lindo, la gente sabe que es lindo. Que ahora mismo está pegado en la calle, que el Remy va a ser con Yarrulay y con Titico. Ya no somos nada. Ya no somos nada. Habla un poco de eso, de ese Remy, ¿cómo se da? ¿Cómo sucede? No, eso fue, mi hermano, bueno, bueno, de hecho este video es una situación. Este video, tú sabes, Hugo, que llevaba a Ferrantes al convencimiento de que el tema iba a funcionar. Porque bueno, mira la altura que estamos, a ver qué se ha servido. Este tema, ¿sabes? Este tema como que hay canciones que nosotros los artistas sabemos que son para nosotros. O sea, y hay canciones que nosotros los artistas sabemos que estamos queriendo, que aquí va a fulano. Y el día que Alicoba lo grababa, yo suben para Instagram. No, mi hermano. No, pero es algo desde que lo suben. Que yo digo, a mí lo escuché en el amor un pedacito y como este, voy, le hago así como puse. Y es como, pero si estás esperando por ti, me monto el tema. Cuando me monto el tema, nadie de los que están alrededor mío, ni mi mamá, ni mi novia, ni mis cosotras, yo ponía el tema y la gente me decían, quita esa mierda. Eso es una mierda. Andaba rentado. Ponía el tema y la gente me decía, Cristian, me tienes cansado. Quita el tema. El otro por la quinta del tema. Nadie confía en esa canción de tu círculo. Hay nadie, pero nadie, tú sabes lo que es nadie, chunguito. Tú sabes que es algo de que nadie le gusta el tema. Yo no sé por qué nadie le gusta. Y yo veía algo en el tema. A ver, tú te vuelves a recordar el tema, se veía demasiado rebartero. Para lo que estaba pasando. Tenía pegado mi cañón, tenía más una cuarta canción y se veía demasiado rebartero. Y yo le decía a la gente, Aero, este rebarto es el que lleva, hazme gaso. No, 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 no. No, no, no. Mira mi hermano, me dejé guiar por la familia, por la gente. Y yo el tema al lado. Yo, hacemos videos de Cali Cobo, pero el video, verdaderamente, no era el video que llevaba. O sea, no era el video que llevaba. Y ya, sale el tema para la calle y más o menos como que se pone a escucharse por ahí, por la esquina y yo, se pasaba por aquí a escuchar el tema. Yo, pero, dos, tres, este están arriba de este tema. ¿Por qué será? Oye, ese es verdad que no estoy equivocado. Y le digo a la familia, les voy a mostrar a ustedes que el tema así es duro. Y solté el tema por telera. Ya Cali Cobo lo tenían caminando. Ya yo soltarle por telera, mi hermano. O sea, fue algo que, una locura. Llego un día en cuento, pero estoy diciendo, oye el tema, como un tema, yo oye el tema este, como suena acá, que no sé tu piquita, te lo oías muy repas. Tú sabes, lo oías algo repas que me da a mí arrastrar en los lugares. Y tengo cierto el mal encuentro, nunca se lo olvide. Y estaba Richard Transipola ahí, hermano, desde el vecino. Y yo, mi hermano, y me manda un teléfono. Y en el teléfono estaba, me ha escrito el nombre del tema. Y me dice, canta esto. Me vengo mirando y me lo miro así de lejos diciendo, doña Cere, ¿tú estás seguro? Esto está acá. Y me dice, canta, cuando empiezo a cantar el tema, fue un cuento, hermano, que yo oí la reacción yo dije, guau, pero ¿qué es esto? Estaba mirando esto. De momento, ya me empiezo a mencionar la historia, vale, leeme, escuchando el tema. Vale, el cuento, escuchando el tema. Yo me escuchando el tema. Y yo, me escribe, güere, es Cowa. Me dice, títico, le gusta el tema, y me ha dicho, joder, somos familia, somos paisanos, para acá. Y títico andaba en Yarrule. Y Yarrule me dice, ay, títico, me dice, ¿dónde tú estás? Que vos ponés tú, ya montarme. Y Yarrule le dice, títico, dame el teléfono. Y me dice, papi, voy igual. Le digo, bueno, se formó, caballero, que vamos a ir. Se formó, el tema estaba pegadito en la calle y ya montaron a esa gente. Remy se pegó filtrado, ¿sabes? Porque Remy. Sí, está filtrado. Está filtrado por la calle, pero bueno, lo bueno, tú sabes que como quieras caminen. ¿Cómo, cómo veaste a convencer a Ferran antes de que se tenía que hacer ese ritmo? hermano, eso fue una bandera, hermano, Roberto, cuando tú veas esto, mi mamá, eso fue una bandera. ¿Sabes? Porque Roberto no confía en el tema. Verdaderamente, Roberto no confía en el tema. Estoy diciendo que Roberto es el que sabe, pero es una persona que es el siguiente, ¿sabes? Te lleva al nivel de que, de que, ¿sabes? Tiene que salir lo exacto. Tiene que salir lo exacto. Es un plan de conocirlo, que es lo exacto, lo exacto, lo exacto. Uno va a grabar por ahí y tú dices, ¿esto está bien? No, no, es un plan. Es un plan donde tú sabes que tú estás grabando. Entonces ya, Roberto tuvo que ir viendo aceptación por la aceptación. La GAE ya, Roberto me dijo un día, mujeres, ya esto está pasado el tiempo. Tú sabes, hay que sentarse en tu carrera ahora que tú, no, mi hermano, ya en el inicio fue el cuño. Cuando Roberto vio la aceptación, Roberto me dijo, vamos a hacerle click. Esto está, es una locura, esto no se puede hacer sin click porque realmente es una locura. Este tema está muy duro. Va a ser tu primera colaboración con otro artista de Planes que es Yarrulay y con Titico. ¿Es la primera que grabas con Titico? No, tengo como... Yo creo que sí. Hay que esperar a que, tú sabes, poco a poco, hay cosas que se me gustan. Hay una colaboración que yo te vi en vivo cantándola en la Casa de la Música de Galeano junto a Dios Mil. Yo desde ese día estaba ahí en el concierto e incluso estábamos al lado. Y tú subiste y la cantaste, vas a calentarte ahí también. Ese tema, ¿cuándo sale? Eso salió de Omin. Sí, salió. Está en la calle caminando, está en YouTube el canal de Omin. Tiene una cuanta, ¿viste y dos? Yo no lo sabía que ese tema había salido. Durísimo. Pero ustedes cantaron dos. Sí, cantamos Caño en Sode y cantamos, cantamos no somos nada. Yo también le gusta eso. El tema está arriba, el tema está arriba. El tema de Saga, tú sabes de Saga de la Biblia y el tema va afuera. Está bueno, eso está súper bueno. Entonces, ¿qué es lo que viene por ahí de Werén? No, viene un cambio, lo primero que tiene un cambio. El primer tema que vamos a soltar es una locura. Se llama Fuerte No Soy, está arriba en la red social ahora mismo. Pero es algo, tú sabes, es un cover. Primero, quiero aclarar, quiero aclarar que es un cover porque tú sabes que la gente después por ahí dicen, Coño, es un cover de José Feliciano. Muchos chamabos no saben quién, qué tema es porque hay que estar curto, hay que estar curto, es un tipo de curto. Entonces, el tema de hacer tiene otra movie completamente, yo lo veo un cambio porque no soy yo, o sea, musicalmente, cantando, es otro Weré, el que hay es otro Weré, el Weré que se conoce, es el Weré Rebartero, el Weré que hay. Entonces, me gusta esta nueva versión, esta música que hice con Ernesto Loza, gracias a Ernesto, a Roberto Ferrante y eso, porque fue un trabajo en conjunto también, fue un trabajo entre cuatro personas, nos metimos casi siete horas grabando el tema, pero es algo que no soy yo, es algo que cuando tú la escuches, tú vas a decir, Coño, te llevas, tú sabes, he visto a un viejo que me han dicho en la calle, Coño, ¿cuándo sale este tema? Por eso quiero ver el cambio, porque yo quería ver eso, o sea, ¿qué me decían la gente? ¿Qué me decían la gente? Querían ver qué me decían la gente, entonces venían las mamás, los codos de mí y me decían, Coño, el cojo del este, lo gastaste muy duro, bueno, hubieron gente que me hincharon, porque me decían, lo gastaste mejor que Feliciano, diciendo, Coño, Dago, soy un caballo, la verdad, se boñó, pero papi, es otra taja, es otra taja fula, porque además, salí de la monotonía, porque ya, de tantas canciones que tengo, guardada y nada más, llegué a un momento, desde que esta canción, me cambió, me volvió a dar ganas de, tú sabes, de volver a ser música, no, de superar la musicalidad, porque ya estábamos, ya estos 100 temas, cuando andamos guardados ahí, ya para mí era lo mismo, o sea, entonces ya, es algo que yo no me escucho, este tema, estoy loco de escucharlo, Ferrantes, lo pasa en maqueta, Ferrantes por gusto, Ferrantes es un balón. Mira, te quería hablar de, ahorita hablamos de la situación de, de lo que pasó con Yarrulá, el Tiger, las cosas pasan en género, tú me dijiste que eso lo veías mal, y, eh, y ahí, tú dijiste que ser artista, y la calle, hay que separarla, no tiene nada que ver una cosa con otra, te quería hablar de la situación que tú tuviste con, con otro artista de género, se llama Jerry Ladondera. Ah, es mi consuelto, es mi consuelto, casualmente antes andábamos juntos, o sea, a ver, esto fue algo que pasó, en tiempo que teníamos la cabeza loca, a ver, algo que pasó porque la vida que quisiera, a ver, ¿cómo existe? quiso que pasara, porque verdaderamente, fue una estupidez, ¿sabes? fue en el pasado, hoy por hoy, nosotros nos llevamos, andamos juntos prácticamente, él mismo andaba conmigo, ¿sabes? pero fue algo que se dio en el momento que, como te digo, yo no soy artista polémica, no me gusta polémica a mí, mientras tú sabes, yo soy de los tipos que, como estoy acostumbrado acá, yo tiro a la gente para allá, ¿sabes? de ahí, hola, fulano, hola, 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 entonces con Jerry, hubieron malentendido, malas cosas, ¿sabes? que para mí, no me asustaba que hubiese pasado nada, porque, ¿sabes? muchas veces me han preguntado sobre esa misma, que es la única, creo, polémica que yo tengo por ahí, que se habla, es eso, todo está bien, ahí no, no hay nada, ¿cuáles fueron los malentendidos, que tú dijiste cosas, los malentendidos que hubieran? a ver qué pasa con esto, que, también había mucha gente en la calle, metida en el medio, de esa polémica, ¿sabes? y como que nos pusieron a chocar, eh, distantemente, y ya en un concierto mío un día, yo me puse, ya yo no estaba con tres tragos, tú entiendes, se me sale, cae para afuera, ya cuando uno tiene tres tragos, tú sabes, se te sale, salió a bordo para afuera, y ya empecé a tirar pulgas, improvisar, el primer concierto, el 2-2 se agarró, o así era mi casa, en ese tiempo, y ya, después un día, yo fui a su concierto, y él hizo lo mismo, pero yo estando presente, y ya, se malinterpretaron las cosas, entonces ya uno, tú sabes, que uno viene, salió a bordo, la sangre y eso, y se formó, o sea, el problema directamente, no era ni de ustedes, era de gente, era de la calle, ¿sabes? la gente que venían a chocarle a uno, y que, boño, fulano está escuchando más que venganos, ni que fulano dijo, y uno, todavía estaba en ese tiempo, ya contra el estrado, ya tú sabes, que uno se muerta a bordo, se le sale, salió a bordo, y se va afuera, entiendo, entiendo, mira, güeré, con qué artistas, ahora que ya estás, como dices tú, tratando de un cambio, ¿te gustaría colaborar, que todavía no has colaborado? Leiniel, El Micha, y Harrison nuevamente, nosotros nos vamos a ver ser, ¿Leiniel? Sí. O sea, no esperas a Leiniel. No, sí, 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 ¿Te gusta Leiniel? No, me admiro mucho, son caballos, me admiro, admiro, ¿sabes por qué? ¿Pero tú te meterías en su cuerda? Sí, en cualquier cuerda, la meto yo, chido, si mi remato va a donde quiera, eso va a donde quiera, fíjate, eso. ¿Y El Micha por qué? A mí, es que, a veces no es solo musicalidad, ¿sabes? Es, es algo como que, hacer de ver la vida, el artista, ¿sabes? El Micha era matillo a hacer, y yo, escucho a El Micha desde chamaco, ¿sabes? Entonces, me gusta el respeto que él lleva, yo admiro, el respeto que él lleva a su carrera, ¿sabes? Hay gente que yo escuchaba, cuando era cantante, la gente que decía, que fulano le tiró a no sé quién, ¿sabes? ¿Por qué fulano le tiró a El Micha? La gente decía, ¿en quién? A El Micha, no, no sé, por gusto. Entonces, ese respeto que él lleva a su carrera, ¿sabes? Me gusta, a pesar de que El Micha es, diez veces, otra talla, ¿sabes? Porque El Micha no tiene que ver con nosotros, El Micha es, El Micha es, a ver, rebatero con nosotros, pero rebatero con, como se dice, con clase, ¿tú me entiendes? ¿Me entiendes? Un rebatero con glamour, ¿sabes? Entonces, El Micha lo que tiene es que lleva mucho respeto, El Micha no, no es un tipo que se mete en polémica, a mí eso me gusta, o sea, a mí, yo soy de la calle y, me gusta la calle, pero a la musicalidad, me gusta que hayan el respeto, ¿sabes? Entonces, El Micha es un tipo que, no hay quien se mete, no se mete a donde ahí, y las gente se mete con él, y yo le descargo eso. Además que, tipo, lo que tiene por aquí es el pico. Sí, y por aquí también. Es el caballo, es el caballo, olvídate eso. ¿Cuál fue tu inspiración en la música? Bueno, en verdad, Harrison, yo me fajaba por Harrison, y todo en la esquina, y todo eso. Cuando la tarde de Harrison, con chocolate y eso, al principio, yo me fajaba mucho por Harrison, porque yo, en ese tiempo todavía no levantaba, y el mío era Harrison. Mira, mira, Gilberto, Gilberto de Saúl, está presente aquí, me está mirando de lejos, fue un mando intriga, porque yo sí me fajaba duro por Harrison, porque, tú sabes, Harrison siempre fue un tipo que era el más completo musicalmente, era el más completo. ¿Para ti era el más completo? Sí, para mí era el más completo, porque es el que más jodos se hace, porque la gente sabe, ¿me entienden?, que estamos hablando de música, la gente sabe, es el más completo entre los reparteros. Vamos a aclarar primero los dos, tú sabes que la gente mal interpreta las cosas. Entonces, en el tiempo, yo discutía, porque había muchos fanáticos de chocolate, y decían, el mío le diró a Harrison, y yo decía, sí, el mío, me voy a jugar dos discos, ¿sabes? Y entonces Harrison me inspiró, porque Bobby se le enfrentó al show, ¿sabes? Él fue lo primero, se le enfrentó al show, el show no se le enfrentó a nadie, en ese tiempo, los reparteros sabían que el rey era el show, o sea, el chocolate con mi respeto, aquí todos los artistas con mi respeto, todos sabemos lo que estamos hablando. Y Harrison se le enfrentó, ¿no entiendes?, y hubo un tiempo que lo pagó, o sea, entonces yo le decía a la gente, el tiempo 4x4, Harrison. El tiempo 4x4 fue la locura, ya le decía a la gente, cuatro discos, uno trae el otro pegado, y después decía, yo tengo que ser como Harrison, ¿qué vas? Ya, y me puso a cantar, ese fue el primero que yo mire, al pesado, bueno, al tiempo le decía al pesado, o sea, al tiempo era el pesado, estaba fagado en las esquinas, mi consorte, hoy es mi consorte, hoy es mi consorte, hermano, pero me fagaba con Harrison, en las esquinas, fula, te estoy hablando fula, de que la gente que no habla conmigo, ni nada por eso, ¿sabes? Porque le decía a la gente, ¿estás loco? Es mío, o sea, no, es chocolate, es un loco, es chocolate, quiero pegar que a mí, que ahora me llevo con los ojos, de hecho, ahora me llevo con los ojos, pero mi hermano, y para tú veras, es una cosa extraña, es serio, tú sabes, verse hoy, que uno se lleva con los dos, y a ellos discutir con los dos, eso es lo que te iba a decir, tú que te discutías, te fajabas con, con la gente, por él, y hoy tienes tema con él, voy a poder grabar con él, tengo tema con los dos, tengo tema con los dos, hablamos y Pedro ahí, hace como 10 o 15 días, me escribió Pedro, para hacer una cosita, porque tú sabes que todo aquí, con planes poco a poco, esto es un tema hoy, otro mañana, tengo uno que voy a montar, que es Hollywood Day, que bueno, va a salir ahora, durísimo, durísimo, se llama, no te vas a dar guau, que tú no eres poppy, está durísimo, durísimo, ah yo lo escuché, cuando estuve aquí, me lo buscó, durísimo, súper duro, sabes, entonces yo jugaré con Hollywood Day, porque el tema me gusta, además sabes, es como que, un logro también, ahora mismo montarme un tema, de Hollywood Day Harrison, porque es Hollywood Day Harrison, aquí los rangos se respetan, y tú sabes, yo, a serio, yo era oyente, yo soy cantante hoy, pero a él era oyente, sabes, y es algo como que, como que el pasado, se convirtió en presente, ¿me entiendes? Entonces, a mí me guarda mucho eso, y como vamos a estar ahí, en ese tema, que es el de Ojo, y fue todo, salió el voto hermano. Oye, tu mamá cuando, cuando ve todo lo que está pasando, con tu carrera. la pura, la pura, la pura es algo que es, tú sabes, nombrarle, es una talla que, la primera persona que siempre estaba ahí, ha sido mi pura, o sea, mi pura se merece para mí, el mundo y más, sabes, porque la pura mía, a pesar de todo, las mujeres siempre, tú sabes, ver lo mejor de los hijos, yo no había logrado a nadie, y a mi mamá me veía pegado, pero mi mamá me decía, tú te pegas, te pegas, te pegas con la loca, tú te pegas, te pegas con la loca, que yo me foda con todo el puto, porque mi hijo es mío, tú sabes, y como hay veces que ella, no se lo cree así, tú sabes, se queda mirando así, un momento así, y me mira así, y me dice, ¿qué un día? y decía, verdaderamente, pura, sabes, como que ella es el que vio eso, decía a la gente, bueno, viste, de San Gandón, que tú me andabas, que rentara a cinco de la tarde, viste cómo está, viste, sabes, porque la pura mía sí, el oscuro ella siempre ha sido, que odia mamá, sabes, entonces eso es algo que, y nombrarle que, o yo como cantante, el público, o las personas que sean públicos igual, sabes, nada más hacer sentir oscuro esa mamá, es una locura, claro, y para mí es nombrarle, la pura mía sí, ¿tu nombre es Güere? Christian, Christian, porque ahorita cuando, güere cae, güere cae, ¿de dónde salió eso? El güere me gusta mi puta abuela, cuando era un chamaco, con cuatro o cinco años, yo siempre fui pesado, sabes, siempre fui pesado, yo voy por él, que estoy tomando un poquito, tú sabes, de educación, entonces, yo en la calle iba a jugar, ¿cómo se llama el güey de ese, el tenero, la sé? Ah, el chupafango, no, mi hermano, el chupafango, y yo siempre estaba todo explotado, el fango, pesadísimo, chamaco, cuatro o cinco años, y mi abuela, ese tiempo seguía, mi abuela, el rey el ganado, güere quiero hablar, había un chamaquito, que era ciego, no voy a decir si era ciego, no soy bien, sabes que me han hecho historia, entonces, yo siempre estaba corriendo, y retosando, y mi abuela decía, este nieto mío loco, esto es un loco, tú te pareces a güere, un día, y yo, a partir de ahora, vamos a decir güere, se me quedó güere ahí, ah, el chamaco, salí para la calle, como con catorce años, ah, la guapería, la calle, la esquina, y todo eso, ya güere, güere, y se me quedó, a mí me encanta, ahora a mí me encanta, o sea, güere te lo puso tu abuela, no fue ni que se te ocurrió a ti, ni nada, y mira, para que tú veas, mi hermano, hace como 10 o 15 días, mi mamá me dijo, tú viste como güere, se te ha quedado hasta musicalmente, y le dije, tú viste, para que tú veas, porque nadie pensaba que yo, tú sabes, en la escuela a mí no me gustaba, me dijeron güere, a mí me gustaba, me dijeron Cristian, tú sabes, un tipo, aquel serio, aquel detectivo, pero ahora me encanta, tú eres re más, de la calle, tú me hablas de la calle, y que tú siempre, niño, ahora que eres artista, ¿vas a seguir, o quieres salir de eso? No, sigo, normal, yo sigo, chunguito, porque, no es seguir, de que sigo, tú sabes, las cosas no se mezclan, pero a mí me gustan las dos cosas, a mí me gusta la música, me gusta la calle, y es algo que yo no, no voy a dejar de ser quien yo soy, eso no existe, yo puedo tener, ahora mismo ser, el mejor músico en el mundo, que sigo siendo, de San Luis Bordo, de la esquina salió, sigo siendo el mismo, güero, eso sí, a mí me encanta hacerlo. Me refiero al tema, de los problemas, y todas las, espérate, artísticamente, como artista, tengo que, tú sabes, eso, no es que, que uno quiera dejarlo, es que tienes que dejarlo, ¿sabes? porque, la música, el ambiente, no lía, ¿me entiendes? el ambiente es una cosa, la música es otra, el tiempo de ser ambiental, ya pasó. ¿A ti te gustaba eso? Normal, en el mundo que estaba, en el mundo que estaba, me guaraba, sí, claro, como que no, me guaraba, y voy por hoy, me siento, elegido, en la de bobería, con la gente, y todo eso mismo, cuadra, ¿sabes? Pero, desgraciadamente, hermano, es como dice mi familia, como dice mi santo, ¿sabes? De que, te gusta, pero escogiste tu camino, y el camino que escogí fue música, ¿me entiendes? Entonces, yo, yo he aprendido a ser músico, ¿sabes? Yo soy artista, yo me metí en la cabeza, yo soy artista, ¿sabes? Entonces, el ambiente, se quedó, fue pasado, pero me gustaba mucho. Entiendo, entiendo, entiendo. A la verdad, a la verdad, ¿para qué tú vas a decir? Bueno, me gustaba o no me gusta, a mí me guaran, tú sabes, no me guaran, no es que me guaran, porque eso es una locura, eso es gente loca, pero tanque fue con lo que yo nací, ¿sabes? Con lo que yo me crié, con lo que yo viví, es algo que, tú sabes, es como que venga alguien ahora mismo, de mañana, que se ha metido 23 años preso, y anda en un carro, y que tú me digas a mí, no, que a ti no te gusta caminar, tanque me mando a gustar caminar, si tú ya tienes 23 años caminando, tú estás loco, entonces no se te puede olvidar. ¿Qué consejo, qué consejo tú le das a la gente, que está en ese mundo, ahora mismo el mundo del ambiente? Yo, que me miren a mí, sabes, da la mente, el consejo que yo les puedo dar, es que, no, eso no sirve, sabes, te guardas real, eso no es algo que, que genere nada, ni que nada, porque yo para ser persona, tuve que dejar eso, sabes, porque, yo, al que esté en el mundo, esta es verdad, que te gusta, que está en la sangre, que, pero tanque, y la preocupación de la familia, yo aconsejo que a todos que estén ahí, que se quite, sabes, porque al final tú no has nada, tú ahora mismo eres un ambiental, y vas a dejar uno como yo, o un poquito más bonito que yo, un poquito bien vestido, y si tanque, ya estás mal, ya estás todo churroso, y te da tu jeba, sabes, entonces la pura preocupada, el puro preocupado, no sirve, yo, mi consejo es para a todos, que está viendo esto, que, que se quite, sabes, que piensen en prosperidad, en, en arreglar el mercado a la mamá, en crecer, y no empezar en el ambiente, que el ambiente no te da nada, el ambiente es muerto por eso, es fula. Exacto, te quería agradecer por, por haber venido aquí a, el agradecimiento es mío, que la oportunidad es única, sabes, a ver como decirte, esto es algo que, fuera que pasara en algún momento, me entiendes, porque, a ver, le agradezco, toda la entrevista que me han hecho, pero un lugar para cada cosa, y cada cosa es su lugar, tú me entiendes, con el respeto, me entiendes, entonces, yo, primero que todo, mi respeto a la página, mi respeto a todo, y yo estaba esperando, a que tú me dieras, voy a ver para acá, que me tocaba, sabes, yo decía, ¿cuándo me voy a tocar, que Chiquito me llame, porque, te he visto, te he visto a tuya por ahí, de gente que está sonando, sabes, entonces, tú puedes ser un canal, sabes, pero tú eres un canal, te le dije, está el canal de la gente, la nueva, está el canal de los que más se escuchan, entonces, bueno, tengo que llegar, a donde me, en el momento que me toque, sabes, entonces, estaba esperando este momento, entonces, la oportunidad, es para mí, y te agradezco, por haber aceptado la invitación, y yo, yo hace tiempo venía, escuchando tu música, y estaba, estaba esperando siempre, decía, coño, hay que traerlo, hay que traerlo, y ya, por fin yo, en ese momento, ya sabes que, esta es tu casa, y nada, cada vez que quieras pasar por aquí, de hecho, estamos cerca, estamos cerca, 4, 5, 4, cuando me toque, cuando quieras, no, eso sí, vas a ver a la mujer, fumando uva por aquí abajo, a la chunguito, casi, normal, eso es normal, cuando quieras pasar por aquí, puedes pasar por aquí, esta es tu casa, a sentarte, a descargar, a contar, y nada, mucho éxito en tu carrera, y de aquí, ya, me voy por vida ahora, vamos a pijeros, ya, vamos a pijeros, se calentó, mi gente, aquí con nosotros, güere, hey,